La clonación es la creación de un nuevo ser vivo a partir de una célula de un ser ya desarrollado. Como se hace de forma artificial y no sexual, el nuevo ser no posee una información genética nueva producto de la combinación entre un óvulo y un espermatozoide, sino que su ADN es una réplica del ADN del donante de la célula. A finales de 1980 se había llegado al firme consenso de que era imposible clonar un mamífero, consenso que se rompió en 1997 con la clonación de la oveja Dolly. A partir de este momento, en muchos países se aprobaron leyes que prohíben la experimentación con la clonación en humanos. Expertos académicos como Daniel Dinello aseguran que en la ciencia ficción ninguna otra tecnología ha originado visiones tan negativas y poderosas como la clonación. Los cineastas han imaginado un montón de posibles formas en las que la clonación podría ser utilizada. Los clones como tecnología militar es uno de los tópicos más comunes. En Star Wars, por ejemplo, los clonadores del planeta Caminor utilizan el ADN del cazador Jango Fett para producir un ejército de clones poniendo la ciencia al servicio de objetivos militares sin considerar las consecuencias éticas de esta decisión, únicamente interesados en el dinero. De igual forma, en Alien Resurrection, el ejército está interesado en clonar a los aliens para convertirlos en armas de guerra, pero los científicos, movidos por su ambición de conocimiento, llegan al extremo de experimentar con humanos creando un híbrido monstruoso y aún más peligroso con la combinación del ADN de un alien y de la humana Ripley. En Alien Resurrection, los científicos aprovechan la financiación, la legalidad y la clandestinidad que les brinda el gobierno y el ejército para llevar a cabo sus aterradores sueños de clonación, recurriendo incluso a métodos negligentes. Adquieren cuerpos de prisioneros de forma ilegal y tatúan a los clones con un número de identificación en su brazo. ¿Te suena de algo? Sí, los campos de concentración nazis, en donde se llevaron a cabo experimentos tan deshumanizantes que le confirieron a científicos y doctores como Josef Mengele la categoría de criminales de guerra. Precisamente Mengele es el protagonista de Los Niños de Brasil, una película en la cual mediante la clonación se intenta revivir el pasado. En la película, el doctor logra crear clones a partir del ADN de Hitler y luego trata de recrear las condiciones de vida del Führer durante su infancia para convertir a estos clones en el genio maligno que una vez existió. Afortunadamente, Mengele es detenido a tiempo antes de que los clones puedan constituir una amenaza para alguien, cosa que no ocurre en Jurassic Park, en donde los dinosaurios clonados recuerdan perfectamente la naturaleza de asesinos malvados que tenían millones de años atrás. Es curioso cómo los clones en Los Niños de Brasil al final poseen un destino diferente al de Hitler por poseer una identidad y personalidad propia, lo que no ocurre con el novio muerto de Marta en el capítulo Be Right Back de Black Mirror. Si es que al final la clonación también trae consigo el miedo a replicar la identidad o a crear un gemelo malvado o aterrador. Marta recorrió una empresa que intenta recrear la identidad de Ash a partir de la información que compartió en internet estando en vida, pero al final solo crean una copia barata que termina siendo rechazada por su novia. Shin Song, el clon malvado del capital de la Enterprise en Star Trek Nemesis, fue creado para una misión militar específica, pero perdió sus objetivos de vida cuando la misión fue abortada. Enloqueció de odio porque su vida e identidad estaban siendo vividas por otro. Mi vida no vale nada mientras usted siga vivo. Los clones malvados como Shin Song y los híbridos monstruosos como los de Alien Resurrection también son una alegoría que los cineastas hacen para recordarnos el gran número de intentos fallidos en el campo de la clonación actual. Por ejemplo, en el caso de Dolly, se necesitaron 227 intentos antes de clonar con éxito a la oveja. ¿Será que alguno de estos intentos dio como resultado una oveja malvada o deforme? Ahora bien, ni el poder político ni el militar parecen buenos aliados para la clonación, pero ¿qué pasaría si las empresas se apropiaran de esta tecnología y las utilizaran con fines capitalistas? Esta posibilidad se lleva al extremo en la película El Sexo Día. La película habla de un futuro cercano con empresas como Re-Pet que clonan a las mascotas muertas y a los animales de consumo humano como los peces, mientras que la clonación humana está prohibida por la llamada Ley del Sexo Día. Sin embargo, esta ley no impide que las compañías ofrezcan sus servicios de clonación de forma secreta a personas famosas, familiares de políticos o incluso equipos deportivos. Yo sé quién soy. Sé que lo sabe. Talia, ¿cuántas veces te han clonado? Ya ni lo sé. En otra película, La Isla, las leyes no prohíben la creación de clones para la donación de órganos, pero dicta que estos clones deben mantenerse en vida vegetal. Pero en La Isla, la corrupta empresa Merit Biotech no cumple esta ley, manteniendo a los clones vivos pero en cautiverio y engañados, obligándolos incluso a morir por tener que donar órganos vitales. Cuando Lincoln Seizeco se escapa y descubre que es un clon con el único objetivo de funcionar como un banco de órganos, lleva a cabo la revuelta de los clones junto a Jordan 2 Delta, la clon de la que se ha enamorado y que por cierto es retratada como la típica rubia tonta. La revuelta de los clones se hace el mejor estilo de las revoluciones de las oprimidas clases sociales populares, tomando en consideración temas como los derechos humanos de los clones que por el hecho de ser una especie de seres humanos artificiales son usados como una mercancía para ser explotada y también las corrupciones corporativas que los gobiernos ayudan a ocultar. Afortunadamente la ciencia ficción no predice exactamente cómo será nuestro futuro, tan solo imagina posibilidades quizás muy extremas, pero que nos hace pensar que el uso que le demos a la tecnología hoy se te va a suicidar en las consecuencias en el mañana. Y tú, ¿crees que los científicos en la actualidad quizás ya tienen la tecnología necesaria para clonar a un humano? A lo mejor los gobiernos nos engañan con las leyes anticlonación mientras descubren los experimentos de las corporaciones. Abre tu imaginación y cuéntame en los comentarios cómo te imaginas nuestro futuro tecnológico.